Mire, le planteaba desde muy muy temprano que precisamente en esta reunión que tendrá bilateral el presidente López Obrador se podrían tratar varios temas que él mismo ya adelantó en sus conferencias de prensa mañanera. Uno es el de la inmigración, luego de esta reunión que tuvo en el sureste mexicano con otros líderes de países expulsores de migrantes en Latinoamérica y después de que se llegara a un acuerdo, a una carta para presentarla precisamente al presidente Biden. Por supuesto que se espera que se hablará del tema de la seguridad, pero se ha planteado aquí y allá también cómo es que el presidente López Obrador podría hacer una solicitud de un cese al fuego en cuanto a lo que ocurre en estos momentos en la franja de Gaza. El genocidio, así tiene que decirse, perpetrado por el Estado de Israel en la franja de Gaza, haciendo siempre a usted la aclaración que aquí no tomamos partido, y que por supuesto que además estamos muy compenetrados con el pueblo judío, que nada tiene que ver con ese gobierno. Una cosa es el gobierno del Estado de Israel que está ejerciendo este genocidio terrible, por siempre es terrible un genocidio, por este genocidio en la franja de Gaza. Otra cosa muy distinta es el pueblo judío. Recordándole usted que miles y miles, ellos dicen que son cientos de miles de judíos alrededor del mundo, se han expresado en contra de la guerra y en contra del asesinato sistemático de civiles, de adultos mayores y de niños y niñas, son más de cuatro mil niños y niñas asesinados hasta el momento, se han expresado en contra, cientos de miles de judíos, con la consigna no en mi nombre. Dicho esto, pues sí tenemos que decir que efectivamente se trata de un genocidio, lo que ocurre en estos momentos ahí en la franja de Gaza, sin ningún tipo de justificación. Los genocidios nunca se justifican, pero de todas formas no hay alguna circunstancia y no se está haciendo un llamado, señoras y señores, a que se apoye a un Estado u otro, no se está haciendo un llamado a que se reconozca un Estado u otro, se está haciendo un llamado a la paz. Lo primordial en estos momentos es la paz, es el cese al fuego. Y eso es lo que nos parece inexplicable a muchos, a nosotros nos parece difícil de entender que se nieguen algunos gobiernos de algunos países. Bueno, pues fíjese que 70 países, entre estos México, hicieron un llamado en Naciones Unidas para un alto al fuego en Gaza. Ahí se lo está poniendo David en pantalla. Tenemos video de esto, don David, solamente está la foto, cuénteme, cuénteme. ¿Tenemos video de esto? No, bueno. 70 países, miembros de Naciones Unidas, entre estos México, hicieron un llamado al cese al fuego en la franja de Gaza. Le voy a compartir una nota que publica la corresponsal de la revista Proceso en Ginebra, Gabriela Sotomayor. Dice, al menos 70 países, entre estos México, lanzaron un llamado conjunto a la comunidad internacional para poner fin al derramamiento de sangre y al sufrimiento en Gaza luego de la ofensiva militar de Israel que ha causado la muerte de al menos 11 mil civiles, la mayoría mujeres y niños. La declaración conjunta pide un alto al fuego inmediato e instaron a la comunidad internacional a ejercer la máxima presión para garantizar el acceso y la asistencia humanitaria de emergencia, así como el restablecimiento de los servicios básicos. En una solemne ceremonia celebrada el viernes en la sede de Naciones Unidas en Ginebra en la que se guardó un minuto de silencio por las víctimas mortales de la guerra de Israel contra, pues así dice, jamás en la franja de Gaza. Pero mire, aquí yo quiero hacer el señalamiento. Me parece verdaderamente ofensivo que en los medios de comunicación corporativos así lo pongan, aparte como si se tratara de una broma con musiquita y todo esto de fondo. Ponen así de guerra a Israel jamás. No, señores, señores, es el conflicto de siempre, una guerra entre Israel y Palestina. Eso es, pero mire, es ridículo, ¿no? Que quieran lavarse la cara un poco y decir, no, es que estamos en contra de un grupo terrorista, no en contra de los palestinos. Pues lo que digan ustedes, pero están matando palestinos. Ya mataron a más de cuatro mil niños palestinos que no la, pues no la debían ni la temían. ¿No? Así de sencillo. Y a muchos civiles. Entonces, en mi opinión, es incorrecto y muy nefario, muy infame el andar diciendo que es la guerra o el conflicto de Israel jamás. No, es el conflicto de Israel-Palestina. Están matando palestinos. Por favor, no nos hagamos huellos. Van más de once mil muertos, ¿no? No traten de disfrazar la verdad. Déjense de tonterías. Díganlo como es. Pero dice, México estuvo representado por el embajador adjunto ante organismos internacionales, Fernando Espinosa Olivera, reporta la corresponsal de proceso Gabriela Sotomayor. Dice, entre los países que se sumaron a la declaración conjunta de más de los países musulmanes como Irán, Egipto, Arabia Saudita, Siria, Turquía, Qatar, Guaytomán, Bahrein, Líbano, entre otros, se solidarizaron Rusia, Bielorrusia, Maldiva, Sudán, Yemen, Marruecos, Sudáfrica, y América Latina estuvieron presentes Cuba, Venezuela y México. El observador permanente del pueblo palestino para Naciones Unidas en Ginebra, Ibrahim Krayshí, denunció el escandaloso doble racero en la respuesta internacional, comparando la condena total de los países occidentales a la guerra de Rusia en Ucrania con la negativa de muchos a condenar las acciones de Israel en Gaza, especialmente Estados Unidos. Dice, esto es algo de lo que la humanidad debería avergonzarse, declaró asegurando que las acciones de Israel están marcando un nuevo orden mundial internacional. Es necesario infundir humanidad y sabiduría y despertar la conciencia de la humanidad ante estas atrocidades cometidas contra civiles palestinos inocentes, dijo por su parte el embajador egipcio Ahmed Ijab Adelahad Gamaledin. Dos millones y medio de personas no pueden considerarse incidentales o daños colaterales, añadió. El llamado conjunto fue emitido por 70 embajadores ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, 41 de los cuales comparecieron ahí en persona el viernes, entre ellos Espinosa Olivera. En su declaración también denunciaron el colapso de los hospitales en Gaza debido a que se ha acortado el suministro de combustible y electricidad. Y miren, esto es una circunstancia que sigue denunciándose efectivamente. Desde aquí muy puntualmente en Sin Censura le hablábamos de este ataque cercano al hospital Al-Shifa que habría afectado a la zona de consultorios, que habría afectado también a la tienda que tienen, bueno, el campamento que tienen los periodistas, los corresponsales de guerra. Vimos las imágenes nosotros del terror, de la circunstancia terrible. Por cierto, le presentamos algunas imágenes aquí en Sin Censura y la agencia Al-Yazira nos denunció ante YouTube por derechos de autor. Miren lo que son las cosas. Estamos denunciando nosotros este genocidio, estamos sumándonos al clamor mundial por la paz, por el cese al fuego, tratando de compartir con usted información y nos denunció Al-Yazira para que vea que aquí no estamos con uno o con otro. Al-Yazira nos puso ahí una nota en cuanto a copyright, en cuanto a derechos de autor, exigiendo ahí bloqueos a nuestros contenidos porque según ellos utilizamos uno de sus materiales que cuando mire, este es un medio de periodismo libre e independiente y nos basamos, transmitimos nosotros desde los Estados Unidos donde nos protege la primera enmienda de la constitución al hablar de la libertad de prensa, la libertad de manifestación, la libertad de expresión. Pero bueno, Al-Yazira pues al parecer no están tan comprometidos con el periodismo, andan comprometidos con esta la lana hijos de la chingada. Pero bueno, esa es otra cosa, que hagan lo que ellos quieran, que sigan lucrando muchas cadenas ahí, ya saben, de los medios corporativos. Esta es una que supuestamente ha estado muy pendiente del conflicto. Pues ahí anda también, muy preocupados por lo que les podamos quitar nosotros sin censura en cuanto a vistas, en la lana que les podamos quitar. Miren, miren lo que son las cosas hipócritas, cínicos. Pero bueno, decía, le reportábamos aquí muy puntualmente este ataque cercano al hospital Al-Jifa, que ha tenido repercusiones terribles en cuanto a muertos, en cuanto a heridos, una circunstancia verdaderamente terrible, asquerosa, que preocupa, que duele. Y efectivamente, son varios los hospitales que han enfrentado serias problemáticas ante estos ataques. Y también ese es el llamado, que se detengan los ataques a los hospitales o a sitios cercanos a los hospitales. se ha planteado que, bueno, pues se ha acabado ya el combustible, que se ha acabado el combustible suficiente como para mantener a muchos de esos bebés recién nacidos que necesitan estar en una incubadora, ¿no? Puesto que electricidad no hay, se las cortó Israel. Pero bueno, ahí está el llamado de 70 países entre estos México de un cese al fuego. Yo insisto, igual es el llamado sin censura. Un llamado sin censura no es que se reconozca uno u otro estado, ¿eh? Ojo, de verdad, queremos que eso quede muy, muy claro. Aquí en Sin Censura no es nuestra intención que existe alguna circunstancia ajena y política o geopolítica. Aquí nuestro llamado es a la paz, al cese al fuego. Dejémonos de tonterías. Aquí el llamado es al cese al fuego. Por favor. Esto es lo que queremos nosotros, que se acabe esta masacre, que dejen de matar niños. Bueno, de todo, pues, ¿no? Pero especialmente niños. Especialmente niños. Hay más información, les voy a dar